Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de la ciudad de El Progreso, departamento de Lloro. Espero que estén muy bien tomando siempre las medidas de bioseguridad para estar muy bien de salud. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que debemos de poner en práctica todo hondureño. Funciones de las categorías de manejo de áreas protegidas. No olvide tener a su alcance su cuaderno y su bolígrafo para hacer las anotaciones correspondientes. La expectativa de logro Identifican las funciones de cada una de las categorías de manejo de las áreas protegidas. Honduras posee una ubicación geográfica con características que favorecen la diversidad biológica. Se encuentra entre los océanos Atlántico y Pacífico. Hace que Honduras presente clima de varia de secos, poco lluviosos, lluviosos y muy lluviosos. La presencia de los océanos y la tropografía son esenciales para crear una gran variedad de hábitats. ¿Qué importante conocer acerca de nuestro país y de los ecosistemas? En el territorio hondureño se pueden encontrar 70 ecosistemas que incluyen bosques secos del Pacífico, bosques de pino y roble, bosques nublados, bosques húmedos del Atlántico, bosques de pino y la mosquitia, humedales, manglares, ecosistemas marinos, costeros, islas, islotes y callos en los océanos Atlántico y Pacífico. ¡Qué rico es nuestro país en una biodiversidad! Y vamos a conocer un poco acerca de lo que es la Biófera del Río Plátano, que se encuentra en el departamento de Gracias a Dios. Son espacios con características naturales únicas, cumplen funciones de protección de los recursos antropológicos y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Los principales ecosistemas del área permiten la evolución natural de las especies y constituyen sitios para el desarrollo de investigación científica, como por ejemplo, Reserva de Hombre y Biósfera del Río Plátano, considerado Patrimonio de la Humanidad. Otra reserva que encontramos es el Parque Nacional Pico Bonito, que lo encontramos en el departamento de Atlántida. Son áreas terrestres o acuáticas que tienen rasgos naturales de interés, cumplen funciones de conservación de zonas naturales, perpetuar especies, comprenden muestras representativas de los ecosistemas. Son espacios adecuados para la investigación científica. Qué importante es conocer acerca del Pico Bonito. Otra reserva muy importante es el refugio de vida silvestre, cuero y salado, que lo encontramos también en el departamento de Atlántida. Es una área de protección esencial a especies definidas. Su principal función es asegurar la perpetuidad de las especies, su población y hábitat. Además, puede utilizarse para el desarrollo de estudios científicos. ¡Qué interesante! Con fines recreativos, siempre que no afecten el objetivo primordial. Otra reserva muy importante es el Monumento Natural de las Cuevas de Taulavé. Son áreas que presentan unas más características naturales destacadas de gran interés nacional y se protege por su característica única. Su función es la protección de los rasgos naturales y, a su vez, ofrece a las personas oportunidad para la recreación. Otra reserva muy importante es la Montaña del Carbón, que la encontramos en el departamento de Olancho. Son áreas habitadas por pueblos indígenas que viven en el equilibrio con la naturaleza. Estas sociedades presentan poca influencia de la tecnología moderna. Su función principal es proteger los ecosistemas y estilos de vida de la sociedad que habita en ella. Otra reserva nacional es el Parque Nacional Marino, Cayos Miskitos. Es una área que se encuentra cerca de los océanos. Entre mares o bajo, ellas se dedican a proteger toda parte del ambiente que incluye el agua, flora y fauna, recursos históricos y culturales. Un ejemplo es el Parque Nacional Marino Cayos Miskitos en el Mar Caribe. La actividad del día de hoy es la siguiente. Completo la tabla escribiendo las funciones de cada una de las categorías de manejo de las áreas protegidas. Como lo hemos visto anteriormente, van a hacer en su cuaderno un cuadro donde va a contener la siguiente información. Categorías de manejo, funciones de áreas protegidas y departamentos. En la categoría de manejo, van a colocar reservas de las biosferas, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, reservas biológicas, reservas antropológicas y parque marino. Cada una de ellas la hemos venido conociendo. En las funciones de las áreas protegidas, vamos a escribir. En este caso, les tengo la primera, reserva de las biosferas. Cuidar la integridad de los principales ecosistemas del área. Permiten la evolución natural de las especies y construyen sitios para el desarrollo de investigación científica. Como lo hablaba en la primera parte, la biosfera del río Plátano. ¿En qué departamento encontramos esta biosfera? En el departamento de Gracias a Dios. No olvides hacer esta actividad de aprendizaje. Te servirá de mucho para que termines de afinar tu aprendizaje. Muchas gracias. No olvides utilizar Seduc Emergencia. Seduc Emergencia te servirá para poder encontrar estos videos y así reforzar tu aprendizaje significativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!